¡Aplausos! Yo siempre soñé, pero ver a los ojos no me pude mover Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez Pa' decirle tantas cosas que por tantos años aquí es otra vez Ojalá que se cruzara con mi vida otra vez Pa' matar estas tristezas que dejó a esa mujer de las que me enamoré Quiero decirte cosas bonitas tan lindas como una ronza Mi niña chiquita era tan preciosa, cosita divina, eres una diosa ¡Angénica! Ojos grandes como luceros, tan dulces mi amor cuando yo te quiero Por estos momentos me desespero y me haces vibrar Quiero llenarte de detalles, regalitos de amor Porque para quererte tanto tengo grandes corazones Te confío lo que tú me pidas hasta la luna por ti Solo quiero corresponder a ti Como lo haces contigo, como lo haces contigo, mi niña linda, te eres mi amor Como lo haces contigo, como lo haces contigo, como lo haces contigo Como lo haces contigo, como lo haces contigo, como lo haces contigo, mi niña linda, tú eres mi amor Como lo haces contigo, como lo haces contigo, como lo haces contigo, te llevo dentro de mi corazón